La problemática de seguridad que hoy padece Quintana Roo no es tema nuevo. Este cáncer social se ha ido acrecentando en los últimos años. Es importante destacar que la obligación de brindar seguridad no es exclusiva del Gobierno de la República. La obligación, así lo dice nuestra Constitución en su artículo 21, corresponde a los tres órdenes de gobierno. Desafortunadamente, la ciudadanía no se siente segura con la protección que estos tres órdenes de gobierno les brindan. Es muy sabido que muchas veces la misma policía está involucrada en temas delictivos. El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo reveló los resultados de una encuesta a 10,000 ciudadanos en sus 11 municipios. Resultados que fueron reprobatorios en el tema de seguridad, ya que estamos arriba de la media en cuanto a la confianza que nos genera la policía. De igual manera, rebasamos la media en delitos hacia nuestra persona. La gran mayoría han sufrido algún tipo de delito, como asaltos o robos a mano armada. Jorge Escudero, presidente del organismo, detalló que el sondeo se realizó de enero a octubre del presente año y afirmó que en algunos casos fueron intimidados. El 60% de los quintanarroenses no percibe su entorno como seguro. Deficiencias que la impartición de justicia, desconfianza en la policía, víctimas de extorsión, de uniformados, etc. Quintana Roo ocupa los primeros lugares de violencia contra la mujer y feminicidios, sin contar con la ola de asesinatos sin resolver que resultan el pan de cada día. Pareciera que también hay que cuidarse de quienes se presumen deben de cuidarnos y garantizarnos seguridad. ¿Y usted se siente seguro con la policía? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Gracias por ver el video.